Oiga, en su mirada se nota que en su corazón hay vacantes No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Oiga, y si cambiamos de tema, no siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos tu frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga, y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos tu frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras en lo vivo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras en lo vivo Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo, que para mí nací Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que Se llena el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame, muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Diseñame El te amo que jamás nadie te ha dicho Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres boar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres boar Y aquí se termina Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor Me alejo, a petición de tu orgullo, me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Me alejo, tatuajes en tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento. Te voy pero te llevo dentro de mí. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego, me voy, con otro amor el corazón. Me marcho, seguro de que te olvide, no estoy. Tatuajes en tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento. Tatuajes en tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento. Tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí, me voy pero te llevo dentro de mí. Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono, y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte, no lo logré, perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada, cuando me diste amor, ese amor puro. Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde. Caminé por la senda equivocada, y te hice llorar, soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Y hoy naufrago en este mar, de tu abandono, ni yo me perdono. Y te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, que te amo. y se va, te han dicho que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que caza y se va. Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Te han dicho de mí una y tantas cosas que tengas cuidado para no caer. Que es trampa mi amor y anzuelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Tú, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Uh, lobo domesticado, 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 tu mascota fiel. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Y si un día glorioso en tus brazos. Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara la traición Y al fin te la cobraron Por no tener conciencia del abismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como está Con mi alma Con mi alma rota Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto Eres secreto de amor Oye Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te llames como te llames No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto No suspires No suspires No me llames No me llames Aunque me llames Delante de la gente Delante de la gente Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te pido Te llames como te llames Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Por favor Y tú eres la gloria Ay, este secreto Eres el reflejo de amor, eres el reflejo de amor. Eres el reflejo de amor. Buscas mis brazos en la madrugada, el tiempo a la fecha, lo vengo notando. Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando. ¿Serás que al dejarte sola, que encuentras un nuevo amigo? Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo. ¿Serás que al dejarte sola, que cuando me encuentro ausente? Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente. La gente rumora un asunto importante. La gente rumora, la gente rumora, la gente rumora que alguien del pueblo está esplenando amarte. De un tiempo a la fecha, me encuentro cambiado. ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando. ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola, que encuentras un nuevo amigo? ¿Será que al dejarte sola, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo? ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente? ¿Será que al dejarte sola, que encuentras un nuevo amigo? ¿Será que tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente? La gente rumora un asunto importante. La gente rumora, la gente rumora, la gente rumora que alguien del pueblo está esplenando amante. La gente rumora, la gente rumora, la gente rumora, la gente rumora. La gente rumora, la gente rumora, la gente rumora, la gente rumora, la gente rumora. Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Que espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta me gusta todo Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado. Pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma. Me gusta amanecer pensando que me quieres, y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta amanecer pensando que me quieres, y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Yo, el último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Te mando estas veinticinco flores, decíbelas, tu gel, no digas no. Música Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buro junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama. Música Ponles agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras se discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Si, me sé bien ocupada con tus cosas, perdóname si algo interrumpí. Música Música Mandándote estas veinticinco rosas, las horas que a diario pienso en ti. Música Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buro junto a tu cama. Música Si un día siente frío tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama. Y ponles agua fresca en un jarrón, mas por lo que quieras se discreta. Música Si alguien te pregunta de quién soy, en tus abrazos escondes mi tarjeta. Música Ponles agua fresca en un jarrón, llévalo al buro junto a tu cama. Música Ya calmados tus enojos, ya pagados mis errores. Música 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 Te gané con mis verdades, te perdí por mis mentiras. Sabrás que es caro el precio que pagué. Sabrás de mi dolor si mi alma miras No te culpo si no vuelves Te comprendo si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol a mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo morir Le dije que estoy enamorado De su alma, de sus ojos y su boca Me dijo que me quiere como amigo Así que es amistad lo que me toca Le dije que yo podía esperarle ¿Por qué? Porque la quiero lo indecible Me respondió que no perdiera el tiempo Que ella también tiene un imposible Amigos nada más Amigos solamente Porque sueña otros besos Porque ama a otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Le dije para ya no preocuparle Que todo había sido una bromilla Me dijo juguetón y al despedirnos Me dio un beso Me dio un beso entre el alma y la mejilla Amigos nada más Amigos solamente Porque sueña otros besos Porque amo a otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Aunque quieras Expulsarme de tu vida Y me niegues El regalo de tus ojos Aunque logres tu altivez Causarme herida Yo seré el mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan A ofrecerte mil tesoros Y deslumbren El tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo Cantar los loros Mi canario te sabrá esperar Con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Moriremos Y un té se resina Resinación mija Aunque vengan Aunque vengan A bajarte las estrellas Y por eso Y por eso Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Protesto la verdad Estoy sufriendo La verdad Crueldad innecesaria Pues tus ojos Me miran Y al mirar Me abren el cielo Y luego un simple No le echas De rojos Protesto la verdad Esto no es justo No es justo Que tu pases Por mi vida Como manzana roja Ante un hambriento Y no quieras Le de mi Una mordida Este corazón No es de madera De ti me enamoré Soy un iluso O tal vez Tu bufón De cabecera Este corazón No es de madera No es de madera De ti me enamoré Soy un iluso Soy el iluso Sí que aquí Sí que aquí te espera No yo no soy culpable De adorarte De adorarte Así Resulta inofensiva Mi locura Amarte sobre todo Se volvió obsesión Y hoy soy tu adorador Linda criatura Protesto la verdad Protesto la verdad Esto no es justo No es justo Que tu pases Por mi vida Como manzana roja Ante un hambriento Y no quieras Y no quieras Le de mi Un amor Soy un iluso Soy el iluso Sí que aquí te espera Ojitos de golondrina Cachetitos de manzana Nunca dudes Nunca sufras Que mi corazón Te ama Ojitos de golondrina Rizueños Y bailadores Nunca dudes Que tu eres El amor De mis amores Si vengo A verte Cada semana Porque no puedo Porque no puedo Cada mañana Si vengo Si vengo A verte Cada ocho días Son muchas noches Que paso lejos Tristes y frías Ojitos de golondrina Ojitos que estoy Ojitos que estoy Ya me voy Ven Ultra Cachetitos de golondrina Porque no puedo, porque no puedo cada mañana Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ya me voy Gracias Señor, por este día, que bello amanecer Que hermoso es tu sol, gracias Señor Por la alegría, de otra vez poder ver, sentir el amor Gracias por todas las cosas, espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz Y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias Gracias por la luz de las estrellas Por poder girar con ellas y parte de un todo ser Gracias por días tristes, días felices Porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conoce Señor, tu amor, tu poder Gracias, Señor Gracias, Señor Porque cuando yo te pedía de todo para disfrutar la vida Tú decidiste darme vida Para disfrutar la vida Para disfrutar de todo Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias Gracias por todas las cosas, espinas y rosas Todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz Y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por el agua del sediento Por la lluvia, por el viento Por la sombra del cifés Gracias porque mi talón de Aquiles Son las risas infantiles Y la paz y la paz de la vejez Por los niños Por la paz De la vejez De la vejez Gracias, Señor Otra vez Gracias, Señor Otra vez Gracias, Señor Gracias, Señor En tierras urianas vengo, de ayer les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra, me enseñó a gozar volando Lo mismo por las alturas de abajo, suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso, de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio A echarle a la lengua un nudo, antes que hablara lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado, que cuando mira potranca No tiene rienda ni encierro, por alta que esté la tranca De tierras surianas vengo, de allá les traje mi canto Respeto hasta al más humilde y del mal diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar Para mi gente Gente alegre, honrada y trabajadora Yo nací con la fortuna de no ser Acaudalado mi ranchito y lo que tengo Mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo mis noches Porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambicioso Con que alcance aunque no sobre Es verdad, me gusta el oro Pero no desprecio el cobre Lo que es más hasta valoro Las ventajas de ser pobre Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y a bailar mis cuatro Se acabaron las vacaciones Ayer parando la oreja Se los cuento aquí en confianza Escuché a un güey que se queja Que la plata no le alcanza Y en lugar de chambear duro Se anda rascando la panza No hay que ser tan ambicioso Mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro Me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito En mis tiempos de agrarista Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y creo en la divina providencia Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Y somos como el día, como la noche, me gusta ser sencillo y natural, solo te falta un toque intelectual, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Y somos como el día, como la noche, me gusta ser sencillo, tú y yo, tú y yo. Y somos como el día, como la noche, me gusta ser sencillo y natural, solo te falta un toque intelectual, tú y yo, 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 tú y yo. No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada. Ni es que me falta el tierno roce de tu piel, sencillamente es que me canso de hacer nada, y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer. Más no se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación, sencillamente es que me amaneció nublado. Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental, sentimental. No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos, y hasta disfruto la amargura que hay en mí. En el asfalto no florecen los cerezos, hoy no hubo sol, hoy no hubo sol, por eso es que estoy así. Y no se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación, sencillamente es que amaneció nublado. Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental, sentimental. Música Música Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan en secreto, mío tan en secreto. Música Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento, es por no hacerte mal. Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar. Un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin llueve amarte, una eternidad. Música Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan escondido, mío tan en secreto. Música Amorcito mío, quererte no es mal, ni menos pecado, es excepcional. Te puedo gritar, un te amo callado, por verte a mi lado, yo puedo esperar. Un día, unos meses, un año o un siglo, que al fin llueve amarte, una eternidad. Amorcito mío, amorcito mío. Amorcito mío, quererte no es mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te di mi amor sin maquillaje, amor que más que amor fue devoción. A cambio recibí el limpio traje que le hiciste a mi amante, corazón. Te amé, dejé que tu mano me diera, me amaste en las tinieblas, pero el sol... Me dijo que tu amor era fingido, que porque había escogido este dolor... Márchate, ya no te quiero, márchate, es lo mejor. Márchate, ya no te quiero, márchate, yo busco amor. Sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor... Te amé, dejé que tu mano me guiara. Me amaste en las tinieblas, pero el sol... Me dijo que tu amor era fingido, que porque había escogido este dolor... Márchate, ya no te quiero, márchate, ya no te quiero, márchate, yo busco amor. Sin maquillaje, sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor... Ya no te quiero, ya no te quiero, márchate, yo busco amor. Sin maquillaje, sin maquillaje, sin falso traje, un amor que me alivie de tu amor... Márchate... 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 Duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto, ¿cómo diablo te perdí? Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto, ¿cómo diablo, diablo te perdí? Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto, ¿cómo diablo te perdí? Duele el amor, oh sí, duele vivir sin ti, y en mi locura me pregunto, ¿cómo diablo, diablo, diablo te perdí? ¿Cómo diablo, 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 diablo te perdí? ¿Cómo diablo, diablo te perdí?